¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Espero que se encuentren bien, como siempre. Que estén teniendo un día excelente. Bueno, bandito, pues hemos hecho algunas cositas fuera de cámara, misiones secundarias, más que nada, en especial. También no quería... O sea, también no es que haya muchas misiones secundarias, o sea, son como que muy repetitivas. Entonces, aquí ya probé lo que fue esto de la entrega de suministros. Realmente no es gran cosa, es como para matar el tiempo, porque es por tiempo, encuentras una entrega de suministros. Y nada más hay como tres soldados, los eliminas y te llevas los recursos y ya. O sea, no es gran cosa. De ahí... ¿Por dónde fue? Ya no me acuerdo, men. Encontré una... en esta sección que es búsqueda del tesoro. Encontré... no me acuerdo dónde era. Creo que era por acá. Encontré algo de la leyenda de la princesa, que nos metimos a una cueva. A una cueva y la estuvimos buscando hasta que encontramos el tesoro. Prácticamente algo así es esto. Y este me llamó la atención. Un artista loco llamado Rodrigo Lecoste usa material humano en su arte. Mátalo antes de que lastima a alguien. Entonces, vámonos a ir ahí nada más porque se me hace completamente interesante esto. Hora de usar la creatividad, roba un tanque del ejército y tráelo de regreso a mi taller. Ok. Bueno, este es el que se me hace interesante. Vamos a ir allá, ya que estamos cerquita. Por cierto, esta es, me parece que una fábrica de metal. Fábrica de metal que, pues, este... Siderúrgica... Bueno, esta fábrica la liberamos porque, pues, está bajo las manos de los malos. Y tienes mucho valor, compa, eh. Eso pensé. Tendrás que caminar, guapo. Ok. No estamos tan lejos. Así que yo creo que vamos. Ah, es por acá. Perdón, perdónenme ustedes. No sé si detecta algo el celular. Ah, es este tipo. No, no, no. Sí, dime. Vamos a guardar el arma. A ver. Ayúdame, por favor. No tengo a nadie más. Soy chica. Vivo en Barrio del Príncipe, al final del camino. Le Costa está ahí ahora. Dice que es artista, pero en realidad es un monstruo. Vacía metal derretido sobre las personas para hacer estas esculturas. Castillo le da el poder para ir de pueblo en pueblo y sacar a sus víctimas de sus propias casas. Por favor, guerrillero. Mata a ese maldito enfermo. Salva a mis amigos. Ok. Dale, guerrillero. Detena a ese hijo de puta. ¿Y en dónde está? A ver, quiero ver. Ok, está acá. Ok, hablando sobre eso de las esculturas de ese tipo. No les enseñé. A ver, le solicito descrito a mano. Puede que a mí haya llevado al extremo todo esto del jefe de exploradores. Toma turnos cada vez más largos en ese búnker. Comenzó a llamarse a sí mismo el vigilante. Quizá deberíamos llevarlo a tomar una cerveza y asegurarnos que lea algo más que cómics por un tiempo. De cualquier forma, mantuvo nuestro equipo a salvo. Y así que es una victoria para libertad. Ok. Nota con letra pequeña. Claro, tengo que sobornar a esos soldados con cigarrillos. Quiero mantener a mi familia viva. ¿Verdad? Pero eso no significa que haya abandonado la causa. Nunca le digo a las FND nada que no sepan ya. En cambio, aún mantengo a su equipo a salvo de miradas indiscretas. Guerrilleros. Sigue allá arriba. Ya saben cómo llegar. Sepadíos. Bueno, regresamos al punto de las esculturas. No les enseñé, pero en esta planta de metal donde estábamos. Habían, se podría decir que estas esculturas, porque hay personas que fueron, pues se podría decir que monificadas con metal, así como lo está diciendo. ¡Vale, perro! Ven aquí, necesito tu ayuda. Buenas, buenas, buenas. Gracias, guerrillero. Como digas. Aquí hay una caja, ¿no? La cuestión aquí... La cuestión es que... Hay que ver cuántos hay, ¿no? Vamos a mandar al cocodrilo, al guapo. Ah, ya lo maté. Olvídalo, guapo. ¡Cállate! Fuiste tú, ¿verdad, güey? Debo tener cuidado. Ok. Tengo nada más uno. Ah, ya, ya vi otro. Vamos a tratar de que detecte, pero al parecer no detecta nada. Ok. Vamos a subir ahí a lo alto. Ok. A ver si ya vimos, aquí hay más. ¿Dónde está este perro? Yo creo que los vamos a ir matando. Perro, no te escondas. Aquí hay otro, aquí hay otro. Sí, sí, cállate. No pudo haberse ido muy lejos. Dispérsense. Seguro fuera. ¡Ciepa! No puedes huir de mí. ¿Dónde está el otro, güey? Veo uno por acá, pero no sé si es ese. Ah, ya te vi, perro. Te voy a marcar por si acaso. ¡Fantájame! 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 Que idiota tendrá que salir algún día. Y lo encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ok, ¿dónde está ese perro, güey? Espera, por favor. Cubre mi cuerpo de metal. Déjame vivir por siempre y crómame. ¡Debes prometerlo! ¡No pueden dejarme morir! ¡Tengo un don! Ese debe ser LeCost. ¿Ya lo eliminamos? ¡Toma, perro! ¡Muere, come mierdas! A ver, vamos a ver. Ven aquí, te vamos a dar una muerte. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Creo que salpiqué a este... Creo que salpiqué al guapo, güey, de fuego. Ok, veo que hay gente. Y no me gusta dejar gente. ¡Alto! Estamos muy lejos, güey. No valen la pena esos, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo matamos. Y ya lo matamos. Sí, ahora, ¿a dónde vamos? No fue tan complicado, ¿eh? Estuvo interesante, pero no fue tan complicado, la neta. Las cosas como son... ¿Esto qué es? Ah, para cazar. Sitios para la caza. También ya hice carrera aquí, pero esta es este... Carrera del Gran Premio. Pero este creo que es este... ¿Cómo se dice? ¡Quítate! Esta no sé si es de autos. Chica, Lecoz está muerto. No volverás a ver sus estatuas. ¿Murió? Sí, chica. Murió. Gracias, Annie. No te lo conté antes, pero Lecoz era mi esposo. ¿Estabas casada con ese enfermo? Pensé que sus esculturas eran hermosas imágenes impactantes de dolor. Me encantaba verlo trabajar. Hasta que encontré mi nombre en su lista de víctimas. Tú también eres una enferma. Adiós, Annie. También me encantó verte trabajar. ¡Qué perra! ¡Qué perra, eh! Nos la hubiéramos echado también. Nada más porque no me deja, men. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a probar una carrerita para ustedes. Este no sé qué. Ah, ese sí es en cuatro ruedas, hermanos. Aquí hay mucha tierra y polvo, bebé. Esta es la cuestión. Ah, en cuatrimoto, ¿no? Ya la pista está marcada con puntos de control con bengalas por los que debes pasar. Suerte, mi amor. Vamos a ver. Esperemos que lo logremos porque no soy tan bueno así, digamos. No es que sea la mayor conducción aquí. Bueno, hice una carrera, pero de moto acuática. Es más complicada, la verdad, manejar la moto acuática. ¿A poco se alcanza, güey? Ah, bueno. No había una barranquita ni nada. Así pasamos. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, se viene una rampa, men. Siento que ahorita voy a salir volando y luego voy a perder la carrera. De momento vamos bien, de momento vamos bien. Todo correcto. No sé cuántos puntos de control son, pero... Ahí voy, ahí voy. Me mato, me mato. Ah, ¿viste eso? Había una caja ahí de medicamentos. Bueno, no sé si de medicamentos o caja de ya. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, no seas cabrón, güey. Si te quedé me volteaba. Les digo que a lo largo de todo el mapa hay un montón de cosas. Tanto de recursos como coleccionables, como amuletos. O sea, de todo. Eso en parte es bueno y en parte no. Porque siento que está como que muy... Ay, güey, 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 güey. Muy sobresaturado, ¿no? Creo que es a la vuelta, ¿no? Ah, pues esta es la fundidora, la de metal, algo así. Donde iniciamos, miren. Venimos a dar aquí. Miren, ¿dónde? Ahí había otra cosa también. Ok, llegamos, llegamos. Este es el final, men. Ok, gran carrera. Carrera del gran premio. Cumple todo. Soy el número uno, carajo. Destapen esa champaña. Llámame si quieres hacerlo de nuevo, ¿sí? Ok. Finca de los cocodrilos. Y estamos cerca de esto. A ver, vamos a intentar hacerlo. Si veo que se complica, pues obviamente que les voy a cortar el video. Llegamos aquí. El destino nos trajo aquí. Cúrate. Oye, ¿qué pets? Quiero sacarme otra arma y no, me deja. ¿Dónde te fuiste? ¡Wow! Tenía una bomba. Ok, sí nos pasamos de lanza ahí. O sea, allá arriba hay algo. Se me olvidaba que estos güeyes luego a veces dan pesos también, ¿eh? ¿Y dónde está el otro jete? Entonces se me ponchó la llanta, pues se quedó abajo el güey. Ok. Esto. Antes de ir ahí, hay algo acá, ¿no? Creo que por lo regular son carteles, ¿no? Ah, carajo. Hay que tener cuidado. Hermano, tenemos a guapo. Hemos convivido siempre con guapo. A ver. Notas mayúsculas. Otro recordatorio. Ya te lo dije mil veces. Solo yo alimento a mi preciosa Beatriz. Tiene un ritual para comer muy peculiar y soy el único que conoce su hermosa alma lo suficiente como para respetarlo. Te gustan tus brazos, te aseguro que a ella le gustarán más. Una vez que te los arranque como si fueran paquetas, no volveré a advertírtelo. No puedes y no podrás robar su corazón. Así que deja de intentarlo, dice. Bueno, definitivamente, lo intento. Lo intento de nuevo. Guapo, ¿dónde estás, guapo? Carajo. Son muchos cocodrilos hambrientos. Los tengo que matar. A ver, ¿cómo llego ahí? A ver, una pelea. No, no se avienta, eh, güey. Ok, quiero pasar allá. Son muchos cocodrilos hambrientos. Nada más son tres, güey. Guapo, ¿ya estás aquí? Ya casi me comían, canijo. Venga. Algo grande te agarró el brazo. ¡Ay, güey! Tú debes ser Beatriz. ¡Beatriz! No te enojes, Beatriz. ¡Beatriz! Esta debe ser la llave del alijo de tu novio. Qué mal que te lo comiste. Pero así amas tú a la gente. Me espantó, güey. Neta, me paniqueé, güey. Ahí dije, ¿qué pedo? Sí. No me esperaba que hubiera alguien ahí, güey. Yo pensé que Beatriz era la que matamos. No puedo pasar. Ok. Digo, escucho. Ah, sí, escucho otro. Ah, bloqueada. Sí o sí está bloqueada. ¿Y cómo salgo? ¿Por acá? Sí, por acá. Ok. Ok. Ok, esta es la reserva natural. No nos podemos hacer nada. Ahora sí vamos para allá. Aquí había algo, ¿no? ¿Y tal? Les digo que conseguimos un chingo de recursos, pero cuando los necesitas te das cuenta que no tienes casi. Espera, ¿qué? ¿Cómo llego allá? ¿Qué es eso? Ah, ya. Creo que es el que tiene ventilador, ¿no? ¿Se adeganchó? Ah, ok. Ok, hay que bajar un poco. ¡No! Me pasé, güey. ¿Qué bromas tan macabras? Ahí está. Ok, sí o sí. Teníamos que matarla a Beatriz. Para poder... entrar aquí. ¿Qué es esto? Otro día. Otra jodida historia de amor y arama. Uf, mar y tierra. Subimos un poco de nivel. Búsqueda lágrimas de cocodrilo. Completada. Esta no sé, no sé si nos la dan. Aquí, por ejemplo, a ver. Era mar y tierra, ¿no? Sepa, sepa la chingada. Ah, esa está. No, no es cierto. Esta es la clavadora. No, no sé dónde la dan, güey. Son las que he ganado y algo así, pero... El franco, man. Ok, bueno, ahora sí, sí. Vamos a hacer... No puedo pasar. No puedo pasar. Por acá, no. Ahora sí, vamos a hacer... El secreto, ¿no? Lágrimas de cocodrilo, compay. Ya saben lo que he estado haciendo. Cada día los soldados vienen y hacen preguntas. Incluso amenazaron con arrojarme. Como alimento para Beatriz. Imagina que mi amor pudiera lastimarme. Ellos no entienden nuestro vínculo. No la conocen como yo. Bueno, tú. El amor destruye, ¿eh? Si encuentras esto, debes saber que guardé todo dentro de mi casa. Solo hay una llave y la llevo en mi muñeca. Me marcharé después de despedirme de Beatriz. Uf. Solo quería darte gracias por toda tu ayuda. No podría haber hecho nada si no hubieras llevado a esa plataforma petrolera todas las noches. Fue divertido, ¿verdad? Éramos como verdaderos vigilantes. Jodiendo a estos zingados. Tu amigo. Ah, entonces ese era el secreto, men. Ese era el secreto. Cabeza de botarga. Oh, Dios. Era que más goma. Bueno, ese es el que ya... Ah, wow. Bueno, entonces el tesoro era el que ya... ¿Por qué recogimos tres cabezas? Yo pensé que iba a ser el... El traje completo. Y bueno, de aquí no podemos entrar, güey. Los... Los cocodrilos se quedan ahí. ¿Qué es esto de acá? Ok, era un dios. Seguimos teniendo ahí un marcador. Ah, esto. La carta. Ah, bueno. Órdenes de las FND. Base de las FND. Debido al incremento de actividad guerrillera, se ordena todo el personal militar ubicado a menos de un kilómetro de la base de las FND. Se mantenga en espera de proporcionar refuerzos. Una llamada de emergencia para reforzar la base. Reemplaz todas las órdenes vigentes. Plataforma petrolífera, eh. Ok, aquí en el mapa. Ah, güey. Esta está buena, eh. Transmisiones rusas. No hay rastro de los guerrilleros. Ok. Le cargaremos munición. Y bueno, esperemos que en media hora ya esté. De repente se vino el aguacerazo. No veo a nadie, men. Hablando ruso. ¿Qué es esto? Requisición de tierra y metal. Las órdenes han revisado 250 hectáreas junto con la frontera noreste de Aguas Lindas. Deberán informar al Teniente Álvarez en la planta siderúrgica de frescudo sobre todos los materiales metálicos, incluidos los vehículos que no entran en la zona. El incumplimiento resultará en una violación del código de justicia y la acción a la acción. ¿Por qué escucho en español? Ahorita le dije, hey, hey. Oye, esta parte está inundada, tío. Mierda. Qué fea forma de morir. Le arrancaron un brazo, men. A ver, ¿esto qué es? Carta escrita a mano, por favor. Oku, trae a Hugo a casa, San Isalvo, dame una señal de que está bien. Te lo suplico. ¿Es ruso? Vamos, hijo de puta. Me encontraste. Venga, mi cabeza. Escucha, acabamos de hacer una conexión. Ahora puedo hablar, mi mente es tuya. Necesito ayuda. Debes encontrarme. ¿Por qué? Te lo explicaré cuando estés aquí. Estoy en un buen cara de este de ti. Encuéntrame. Date prisa o morir armas en Lara. Eso fue raro, men. Espera, quiero ver. Me salió un marcador, ¿no? Ok, este sigue hasta acá. Me salió un marcador. Ah, es este men, ¿no? ¿Qué hubo, compad? Esto no es bueno, Dani. Esto no es bueno. Ok, hablarnos. No está disponible. ¿Puedes llamarme Shes? Gusto en conocerte. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en Yara? Me trajeron aquí, para fines de investigación. Pero ellos liberaron algo en Yara. Devorador. Tu gente lo llama, el devorador. El devorador. El devorador. ¿Acaso eso fue lo que atacó a la aldea? Sí. Ven al bunker. Y hazlo rápido, antes de que maten un nuevo. Quítese. Ok, voy a volverlo a marcar, porque no me está apareciendo. No, bueno. Tu uno se descuida tantito y... Bueno, parece que vamos a cruzar por aquí. No, bueno. Tú no me agrada ese tonito, eh. Este bunker está en el olvido, güey. Advertencia. Si entras en un buque, no podrás irte hasta que ayudes a Shes. No seas cabrón, güey. Vamos a hacerlo, güey. Vamos, esperamos que... ¿Qué es esto, güey? Esperemos que no esté tan complicado. ¿De qué se trata esto, güey? En serio. Esto de Shes se torna medio raro, medio turbio. Pero quiero saberlo, men. Quiero saberlo. ¿Qué es lo que pasa? Y... ¿Por qué parpadea la pantalla? Bueno. A ustedes creo que no les parpadea la pantalla. Pero a mí sí me está parpadeando mi... Mi pantalla. ¿Qué rayos pasa acá? Vamos a estar encerrados en el bunker, güey. Eso no me agrada mucho. Soy un poquito... ...ansioso en ese aspecto. No me digas que van a ser zombies. Ah, no. Pero dijo que era un monstruo, ¿no? ¿Chorizo? Hola, amigo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿De veras? ¿Qué hace chorizo ahí? Si chorizo, tendría que estar en el campamento, ¿no? Carajo. Tú no hiciste esto. Ah, definitivamente es un monstruo. ¡Dani! ¡Despierta! ¡Deja de mirar el cuerpo! No, en serio no pasa nada, chico. No, en serio no pasa nada. Y guapo. ¿Qué coño? ¡Su pincha madre es de Stranger Things, ¿no? Stranger Things, güey. ¡Qué pedo, güey! No seas mamón. Es este... Demogorgo, ¿no? Un demogorgo. No, Manchester. No, Manchester. ¡Qué pedo, güey! Park Ride 6, güey. Park Ride 6, güey. La desaparición. Estuvo muy bueno, güey. Esa intro, ¿eh? Capítulo 1. El búnker. Muy bueno, güey. Muy buena referencia a Stranger Things, güey. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sobierir оружие! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se llevaron el este... Putas, hasta se me olvidó, güey. El nombre de... La impresión de que era Stranger Things, güey. No, el chorizo, güey. Ahí estaba el collar de chorizo, ¿no? No, chorizo. Chorizo. ¿Y yo qué iba a hacer? La misión secundaria del chorizo, güey. Dani, concéntrate. Ven, encuéntrame. Date prisa. Tu arsenal, compañeros y mapa no están disponibles. No bueno, tú. Estamos sin nada, güey. A ver. Registro de seguridad. Seis, cargamento de raciones de recibo. 659. El perrito está dentro de las instalaciones. O sea, que sabían que el perro estaba dentro. Diez, cargamento de armas recibido. 1255. Cargamento de combustible. Que son 56. Falta la televisión de la sala de descanso. Reportó a los encargados. 6. Ok. Aquí es en donde entramos, ¿no? Interesante esta referencia a Stranger Things. O sea... Nada más faltó el nombre. Porque todo ya estaba. Chester, ¿estás aquí? Por la escalera. Rápido. Chester. Chester, chetos. No puedo ni golpearme. Voy, voy, voy. No te enojes. Voy, voy, voy. Buenas, buenas. Chester. ¿Quieres decirme qué está pasando? Necesito que me ayudes a cerrar la puerta. Chester. Es número 6, ¿no? En este momento hay una puerta a otra dimensión. El devorador viene de ahí. La investigación. Tu gente lo dejó entrar. Mi gente no. Se negaron a detenerse. Les importó más la ciencia. Debemos cerrar la puerta. Juntos. Antes de que el hogar sombrío acabe con Yara. Sí. Bien. Te ayudaré. Pero primero debo recuperar a Chorizo. ¿Arriesgarás tu vida por una mascota? ¿Qué te digo? Me encantan los perros. Pero es un perrito. Es una locura. Bien. Pero debes estar preparado. ¿Qué? 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 ¡Coño! ¿También haces quinceañeras? Una pistola y tu cuchillo grande. ¡Ve! Ya, para detener esa pesadilla. No, bueno, nada más una pistola, güey. Así es, Dabitón. Me siento desprotegido sin armas. Muy bien. Abre la puerta. Ven. Encuentra la puerta al lugar sombrío. Con solo un machete y un arco. A ver, protocolo. Activar. Cerrar. Ah, bueno. ¿Por qué no mejor me das una cuchara? Eran las únicas armas que quedaban. Puedes buscar unas mejores. ¿Ah, sí? Entrada de un diario ruso. Querido Ebony. ¿Ebony? Eh, solo ha pasado un mes, pero ya estoy lista para volver a casa. Estamos bajo tierra, día y noche. Odio esta área. ¿Cómo voy a durar un año aquí? Desearía poder hablar contigo y ver a los niños. Es tan... Estoy tan deprimida. Lo único que me hace feliz es un perrito que se cuela para visitarnos. Es tan divertido e inteligente. Tiene una silla de ruedas con herramientas. Como si fuera un pequeño mecánico. Le doy salchichas y... De la cocina, de todas las noches. Cuando todo esto termine, lo llevaré conmigo a casa. Mila y Olet va a amarlo. Hasta entonces, no olvides darles un beso. De buenas noches a los niños. Bueno. Pistola vacía. Parece que aquí nunca terminó la Guerra Fría. Escucho la voz de la mujer cuando habló cerca del oído, man. Ahí la va a agarrar. Vas a ver que la va a agarrar. No puede agarrar su arma. Pues parece que no hay. Ok, supongo que... Este... Con ellos no hay que usar las armas... Las balas. ¡Insiste ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Astuma! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Me da y se 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 vayas! ¡Ay! 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 Es que no quiero gastar balas, güey. Lo malo es que no me dan balas, güey. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Hermano, estás muy cabrón ¡Ah, coño! ¡Ay, qué pedo! Están muy escasas las balas, güey ¿Por qué mapean Yara, Chésar? Yara no, más bien el lugar sombre Para poder viajar en secreto Seguramente eso tendría sentido para alguien No, no, no! Obtú £17,000 Están sin el enemigo ¡Lo vía, lo vía, lo vía! Ahí está el malo! Se me olvidaba que se calienta el silenciador El silenciador El silenciador